El último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe, la estirpe de los libres. Como ustedes recordarán, hace unos 4 años, en nuestro programa 21, hace tiempo ya, hablamos de un tema que nos interesa a todos en común, la relación entre los ovnis y la parapsicología. Quiero deciros primero que estoy aquí, en la biblioteca, absolutamente feliz y absolutamente entusiasmado, a pesar de la circunstancia tan grave y tan difícil que estamos viviendo. Pero es momento de la información, momento de este pequeño micrófono, momento de un móvil y de una pila de libros, ouroboros, la vuelta al origen, la serpiente que se muerde la cola. Desde la estirpe de los libres, para la estirpe de los libres. Decía Borges, y decía bien, que de todos los instrumentos creados por el ser humano, en sus millones de años ya de existencia, ninguno es tan asombroso como el libro. En un espacio como este, el de la estirpe de los libres, debía de existir un hueco para los libros. Y hablándolo con Iker Jiménez, se nos ocurrió que podríamos abrir una ventana dedicada a estos amigos que estimulan nuestra imaginación, que podríamos llamar la estirpe de los libros. Música 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 Desde la estirpe de los libres, para la estirpe de los libres, muy buenas noches. En 1981 hubo una enorme sequía. Eso perjudicó a determinados ámbitos de la agricultura, evidentemente de la alimentación, de la distribución. Música Y quizá aquí nace la historia con una sequía, que al final se convertirá en un escándalo. Un escándalo que yo os voy a comentar, un escándalo que es protagonista de un documental. Un documental que quizá no pueda ver nunca la luz. Desde luego está complicado, pero por eso empleo la estirpe de los libres, para al menos que tengáis una serie de elementos, que tengáis una serie de elementos, no todos, evidentemente un porcentaje. Y si os interesa, tal y como está el patio, pues hagáis vuestras propias reflexiones, paralelismos, si fuese el caso, o directamente lo toméis como una parte, una viñeta de nuestra historia más reciente. Una historia bastante tabú. Tabú todavía hoy, diría yo, sinceramente. Por lo menos es la conclusión a la que llego después de tantas penurias y problemas para confeccionar este documental, en el que empezamos a trabajar hace mucho tiempo, hace bastantes meses, casi un año, pero que desde luego la idea de realizar algo al respecto me ha venido a mí varias veces en la historia. ¿Por qué interesarme por una sequía? Bueno, la sequía es el origen de todo esto, aparentemente. Existe, por tanto, una gran petición de aceite de girasol en la España de 1981, que es una España muy diferente a la nuestra, pero en algunos aspectos es muy parecido también. Y también se empieza a importar aceite de colza. Un aceite cuyo nombre, por lo que os voy a contar, esta es la historia del síndrome, o las claves, diríamos, del síndrome, algunas claves del síndrome. Un aceite que tiene mala fama, porque, los más jóvenes lo recordaréis, pero hace 40 años precisamente, se le culpó de una de las mayores intoxicaciones, la mayor habida en nuestro país. Yo os cuento todo esto porque, en el fondo, el documental era más que sobre el aceite, o sobre las posibles teorías sobre cómo nos comportamos como sociedad, los vínculos del poder, la comunicación, y quizá por eso me di cuenta, va a ser muy difícil, quizá, llegar a ver ese documental. Pero como en la estirpe de los libres sois así, yo quiero daros, por lo menos, algunos puntos importantes para pensar. Es verdad, hubo diferentes importadores de aceite, que sumándose a las muchas tretas que había, porque uno en esta documentación ha ido aprendiendo hasta de cómo se hace el aceite, se hace en el sentido de cómo se filtra, cómo se filtraba, cómo se dividían las categorías y, evidentemente, qué trucos empleaban. Había un sin Dios en el ámbito aceitero español en 1981, que no lo digo yo, lo dicen, evidentemente, incluso los documentos de el macro juicio, el mega juicio, el juicio más importante y más voluminoso, junto con el 11M que ha habido en España, que es el del síndrome tóxico, porque esta sería la palabra clave o la palabra con la cual esto ha pasado en la historia, síndrome tóxico. ¿Algunos os acordáis? Algunos tenéis familiares que lo sufrieron, lo habéis sufrido, os suena el eco remoto, aunque sea, pero de algo que apareció en las portadas y en los telediarios. Bueno, pues seguramente a partir de esta noche tengáis por lo menos otros ángulos de visión. Yo, desde luego, no sé cuál es la verdad. Lo que sí os digo es que nunca nos ha costado tanto sacar algo adelante. Por tanto, eso ya indica algo importante. A nivel periodístico es un asunto que yo pensaba que los 40 años transcurridos eran suficiente colchón de silencio para que no veas ni el más mínimo detalle de ocultación, conspiración. Claro, si pensamos que el primer libro que sale a la luz de esta historia se llamaba El libro negro de la colza, aunque era bastante oficialista, pues nos damos cuenta de que es una historia oscura en general. En Alcorcón y en otros lugares, en Cataluña y en otras refinerías, se hacen negocios con la colza. En San Sebastián hay una empresa, refinerías de pescado, Sociedad Anónima, Rapsa, y otra en Alcorcón, Raelca, que, de alguna manera, como tantos otros en el año 81, es un año donde todavía en muchos productos no hay fecha de caducidad en España. Parece mentira, pero es así. Hay un mercado callejero de productos a granel como era ni imaginaríamos y había una economía doble, digámoslo así, en muchas de estas parcelas de la España del vivir cada día. Había un gran problema de ese tipo en televisión española que muchas veces contaba estas estampas un poco marginales. Bueno, pero la distribución del aceite no tenía nada de especial. Sí es verdad que había todo tipo de tropelías para rebajar, digamos, los orujos, los aceites, los vírgenes. Se consumió muy poco aceite virgen extra como hoy, que uno va a un supermercado y ve decenas y decenas de verdes botellas de tonos fuertes y la sensación de que el aceite gourmet es el aceite bueno, el aceite importante. Estamos en un tiempo hace 40 años, yo tenía 8, que hay que pensar una cosa importante. No era el momento del aceite cumbre de la dieta mediterránea, porque es una realidad y aparte de eso una gran programática o publicidad estatal y de los comerciantes durante muchos años. Era un momento en el que los franceses, por ejemplo, nos habían instalado su idea de la margarina y la mantequilla, sobre todo la margarina, y por tanto el aceite de colza en Francia, como otros de semillas, de pepita de uva, de girasol, eran muy populares, tanto más que el de oliva, que se consideraba una especie de producto de lujo. Y os hablo de que no estaban, o casi no había, excepto en lugares muy concretos, la inmensa cantidad que hay hoy. Por tanto, el aceite de colza no tenía ninguna mala fama. Muy consumido en Alemania o en Francia era más barato. Parece ser que hubo unas partidas provenientes de Francia, pasando por San Sebastián y luego redistribuyéndose vía Alcorcón y otros puntos muy concretos, Cataluña y Sevilla, por ejemplo, parece ser que hubo una serie de partidas que en cierto momento de esta historia, con aduaneros de por medio o no, con permisos de aquí y allá, como fuese, parece que hay un aceite de origen industrial, de origen tóxico, que se distribuye hacia la alimentación. Evidentemente, las partes implicadas siempre dijeron unos que ellos vendían aceite industrial y otros que ellos compraban aceite apto para el consumo. Y esa pelea se mantuvo y se mantendrá de por vida. Porque si os puedo adelantar que en este trabajo logramos hablar con prácticamente todos los implicados que quedan y la sorpresa no dejaba de crecer. Bien, ese aceite no apto para el consumo, y yo no quiero ser aquí de verdad proceloso en el aspecto de datos, porque el tema es tan grande, tan grande, que nos daría para muchos programas. Lo que os quiero contar simplemente es que nada es exactamente nuevo en las relaciones entre el poder, la comunicación, el pueblo, la mentira, la ocultación, el miedo, el manejo del miedo, nada es absolutamente nuevo. Yo sólo os voy a contar la historia. Al final lanzaré alguna pregunta y vosotros reflexionéis. Que para eso está este programa, esta sección, este lo que sea, este videoblog, este espacio vuestro y mío que es la estirpe de los libres. Bien, entonces esas toneladas de aceite que luego se distribuirán desde Alcorcón, especialmente en una nave industrial, eran recogidos por personas en paro, por personas de edad avanzada, que se ganaban unas perrillas, lógicamente es que esto era así, transportando en bidones sin marca a las casas, a los patios de vecinos, a los bloques. Por tanto, todo esto va a tener una, digamos, incidencia muy especial sociocultural. Esto no ocurre tanto en los lugares donde la gente puede permitirse un supermercado y puede permitirse un aceite de oliva de primeras marcas. Esto va a pasar en los estarradios y en algunas poblaciones, sobre todo de Castilla, León y de Madrid. Curiosamente, bueno, no voy a decir nada, quizás más de uno esté apuntando posibles coincidencias, que son sólo eso, coincidencias, ¿no? Bien, hay un trasiego de este aceite y hacia la primavera de 1981 hay una buena cantidad de este aceite tóxico, aceite que además había sido refinado o recolorado o de alguna manera disimulado o maquillado con ciertos productos que se emplean, pues, por ejemplo, para quitarle un olor un poco nauseabundo. Parece ser que en diferentes mercadillos este aceite de la muerte, porque así fue, se vendía ni más ni menos y como aceite puro de oliva, garrafa de 5 litros. Llegaba la Renault 4 o el Sinca 1200 o la pequeña furgoneta Avia a mitad de un pueblo de la Sierra de Madrid o del sur de Madrid o de Soria o de Ávila o de Guadalajara. Llegaban las señoras y, claro, en ambientes, sobre todo, bastante humildes. Esto era una oferta a una ganga, ¿no? La mayoría del aceite provenía del mismo sitio. Bien, esta es la historia. Y aquí separaría una sequía, unos compradores de aceite y al final un poco que la colza pasándose por oliva, la oliva mezclada con el girasol, porque lo que sí os puedo decir es que la colza, el aceite, sí que fue víctima, ese producto concreto vegetal, de una campaña tremenda. Porque inmediatamente, cuando empezaron a pasar cosas, lógicamente, los empresarios de otras ramas del aceite quisieron quitar de en medio cualquier conexión y dejar con que el aceite malo era el de colza. Pero ese aceite malo, el aceite de colza no es malo, y ese aceite de colza, si era malo, era porque estaba desnaturalizado, porque era un aceite para motores, porque era un aceite industrial, y algunos desaprensivos, entre comillas, según la hipótesis oficial, lo detectaron, vieron que era muy barato y lo condujeron hacia el consumo. Que es muy extraño, porque ni el más tonto, evidentemente, de los miembros del laboratorio, de las empresas aceiteras, podía desconocer el daño tremendo en el organismo que puede producir un aceite industrial convertido en aceite para consumo. Pero, sigamos paso a paso, por favor, en esta historia detectivesca. Y os agradezco que estéis ahí, porque para muchos esto va a ser alucinatorio. Y repito, como dijo Marco Polo, y solo conté la mitad de lo que vi, o solo escribí la mitad de lo que vi. Y este es el caso, porque no tenemos mucho tiempo, y porque yo simplemente quiero dejaros con cuestiones ahí, para que vosotros penséis. Resulta que, en Torrejón de Ardoz, Torrejón de Ardoz, un pueblo muy singular, un pueblo muy especial, con connotaciones diferentes a otros pueblos. En la calle Campiña, en la calle Campiña, una de las zonas más próximas, si no trazo la línea, hacia la famosa base aérea norteamericana, un lugar humilde, un lugar de gente trabajadora, ocurre algo. Ese algo es que, hay un niño grande inquieto, Jaime Vaquero, apenas ha cumplido, apenas tiene ocho años. Jaime es un hermano de una familia numerosa, y se encuentra mal, tiene dolor de barriga, dolor de cabeza, acudirá al médico en alguna ocasión, y le despacharán como que esto no es nada, esto es una gripe, esto es un resfriado, esto es un enfriamiento. Son gente, repito, muy humilde, y el drama que van a vivir es difícil de imaginar. Recordaba a Carmelo, el padre Vaquero, que, tenía mucha pena, porque su hijo, aquella tarde, estamos hablando, hacia el 1 de mayo de 1981, quería ver los payasos de la tele. ¿Os acordáis? Gaby, Miliki, Fofó, los que son de mi generación no lo pueden olvidar, eran grandes ídolos, muchas tardes y muchas mañanas, tuvieron diferentes horarios, se convertía todo en un gran circo, y los niños éramos como la tercera, o la cuarta pared, la grada, que faltaba en ese circo, y asistíamos a cosas maravillosas. A mí me encantaban los payasos. El padre Carmelo se quedó con mucha impresión, porque el niño no pudo ver los payasos, que era su gran devoción. Estaba ahí en ese día de fiesta, y habían cambiado la programación. Y lo último que recuerda el padre de su hijo, es a este soliviantado, en un humildísimo, pequeño, sofá, delante de la televisión, en aquel piso, en aquella barriada, de la calle Campiña de Torrejo. Jaime Vaquero morirá en la ambulancia, cuando es trasladado en brazos de su madre. Ni siquiera iba tumbado, ni siquiera iba en la camilla, se empieza a encontrar muy mal, y camino del hospital fallece. Bien. Acto seguido, se presentan síntomas, en otros siete miembros de la familia. Hay un doctor, y esto es muy importante, un doctor del Hospital del Rey, llamado, Dr. Muro. Y el Dr. Muro, se da cuenta, de que es muy raro, que venga una familia, con varios casos de esta extraña gripe, y que haya un fallecido. El niño colapsa y muere. Imaginamos la escena tremenda, ¿no? Para esa familia, acostumbrada a una vida muy dura. ¿Habían consumido el aceite realmente? ¿Qué estaba pasando? Rápidamente, el Dr. Tony Muro lo que hace es, como uno de los grandes epidemiólogos de España, lo que hace es, decir y pedir que ingresen rápidamente, a toda la familia para su observación. Cuando se ingresa a la familia, el Dr. Muro se da cuenta, con alguno de sus grandes colaboradores, y algunos puedo decir que son amigos hoy, se dan cuenta de que, un poco más allá, en otro de los números, de la estrecha calle Campiña, de Dorrejón, hay ya otra vecinita, que tiene síntomas, y algunas personas aseguran, que algo está ocurriendo. Un virus diferente. El Dr. Muro se da cuenta, de que es una neumonía típica. El Dr. Muro, percibe perfectamente, como eso ha atacado, al sistema, de una manera rápida, directa, y con una serie de síntomas, que no vamos a detallar, pero que, a él le extraña muchísimo. No había visto nada parecido. ¿Qué está ocurriendo aquí en Torrejón? Con este niño, y con su familia. En los días siguientes, muchas más personas, en Torrejón de Ardoz, tienen temblores, dolores articulares, dolor en el pecho, dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre, vómitos, algo está ocurriendo. El Dr. Muro piensa, que pudiera haber, con los compañeros que se desplazan allí, algo en el ambiente. Algo, que dañe, a estas familias, por algo. No encontraron ningún, dato objetivo, ninguna prueba. Bien. también. Pero, empiezan a llegar a los hospitales de Torrejón, donde está Juan Roussanz, grandes médicos, de un prestigio impresionante, enfermos de esta nueva epidemia, que no se parecía realmente a nada, y que no se sabía muy bien qué era. Empiezan a llegar, y empieza el miedo. En ese barrio de Torrejón, y luego, prácticamente en toda la población, empiezan a aparecer pájaros muertos. Eso es muy curioso. Porque, decían, que algunas personas, que llevaban ya días, con este síndrome raro, y único en el mundo, por cierto, de momento. Tenía, la gente, la faz, parecida a la de un pájaro. Se produció, una especie de descarnamiento, o de delgadez extrema, en algunas partes de la cara. Se, abultaban, en apariencia, por lo menos, la frente, los ojos, un poco salientes. Y el aspecto, es verdad, era muy curioso. Y entonces, algunas personas, se identificaban con otras, simplemente por la tez. Estamos teniendo un virus, que poco menos que así, que nos convierte en pájaros. Y en aquellos primeros días de mayo, se vieron muchas jaulas, dejadas, en vertederos, y en lugares, a pleno sol, con los pobres pájaros. Pensaron que era un virus, que venía de los pájaros. Una especie de gripe aviar, que estaba contaminando, a esa población. No solo eso, se intentó investigar, epidemiológicamente, en qué estaba ocurriendo, qué pasaba, qué habían comido. Ahí empiezan unas encuestas, muy interesantes, por parte de varios doctores. Al mismo tiempo, la noticia salta a la prensa, claro, evidentemente. Algo está ocurriendo, hay un extraño mal, síndrome tóxico. Primero se llamó, neumonía atípica. Neumonía atípica. Evidentemente, el ámbito pulmonar, el ámbito nervioso, incluso, era afectado por un virus, que nadie sabía, quién era. Y aquí entra, evidentemente, la política, que lo primero que dice, es seguir al mar. No se puede, someter al pueblo, a un estado de terror. Encima, es una población, con connotaciones especiales, al estar cerca, a la base aérea, norteamericana. Pero, empiezan a llegar, de Ávila, de Soria, de Guadalajara, de Salamanca. Empiezan a llegar, nuevos casos, de la misma epidemia. Y entonces, veremos las portadas de los periódicos. Es una especie de, de río, insoportable. Son cientos de personas, que empiezan a ingresar, por un resorte, después del niño, Jaime Vaquero, como en una especie de procesión, con los mismos síntomas, la misma sensación, incluso a nivel, físico, un mal les acecha, un mal se aceba en ellos, y de quién es la culpa. Llega a haber, un momento de pánico. Se persiguen perros, se mataran perros, se mandaran perros, las mascotas, los animales, son los primeros, que reciben, digamos, el impacto. Y después, en aquellos bloques, donde ha habido personas enfermas, existe una especie de racismo, incluso con la, con la propia barriada, Aquí es la zona cero, aquí empezó esto, no podemos acercarnos, ¿de dónde vienes? En las poblaciones de Alcalá de Henares, en las poblaciones, de toda la zona de Henares, empieza a cogerse miedo, a ir a Torrejón de Ardoz, porque algo está ocurriendo, pero en muy poco tiempo, en esas poblaciones, se habrá extendido el virus. Esto es mayo de 1981. Están empeñados los médicos, digamos gubernamentales, o de instituciones públicas, en que esto, esto es algo, tipo aéreo, puede ser una legionela, pueden tener que ver los aéreos acondicionados, pero el doctor Muro, al que vemos, dándole vueltas, que es el que recibe a los primeros enfermos, es un tipo muy peculiar. El aspecto de él ya es peculiar, un hombre con una barba, con unas gafas, y es un erudito, y nadie le discute, su absoluta sapiencia, es en vano, el director, de un centro de epidemiología, y es uno de los grandes de España. Pero él no le convence eso de la vía aérea, él piensa que es algo que se ha ingerido, él cree que es algo que está en la comida, y es más, haciendo las primeras encuestas epidemiológicas, él va pensando que es algo que está en la ensalada, que es la comida que prácticamente los cientos de personas de estas barriadas de diferentes lugares, de Castilla sobre todo, han compartido. En ese momento, el pánico es grande, porque empieza a haber más muertos, y más muertos, y muertos niños, y niños que no pueden andar, y personas que se quedan atrofiadas, y personas que se han quedado con los músculos sin capacidad de moverlos. Este virus, esta enfermedad, este síndrome tóxico, esta neumonía típica, ataca al cuerpo de una manera que nunca se ha visto, y deja a algunas personas como prácticamente títeres. Da igual la edad, no respeta qué está ocurriendo, y además las personas son de ámbitos muy diferentes, eso sí, unidos casi todos por ser poblaciones, digámoslo así, rurales, y también dentro de los cinturones industriales de algunas urbes importantes del centro de España. Es tal la polémica que en aquel momento gobierna la Unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez. Sancho Roff era ministro en aquel momento, ámbito importantísimo de cara a la salud, de cara a la agricultura, de cara a la economía. En esta historia irá cruzada la salud y la economía. El miedo a no libertar desde los primeros días es fundamental. Se puede paralizar un año que ha sido importante a nivel de sequía, a nivel de pérdidas, no lo hagamos más agudo, vamos a ver qué ocurre, y sobre todo que el público no entre en pánico. Hay ya más de 100 muertos, es España, y esto será una gripe un poco anómala, pero puede ser una gripe. El único que no está de acuerdo es el doctor Muro y su pequeño equipo de investigadores que a pesar de todo han cogido sus días libres y se han marchado a diferentes mercadillos. ¿Y por qué mercadillos? El doctor Muro dirá en programas como La Clave y otros muy importantes y a muchos medios de comunicación que ellos creen que hay un tipo de coordenada sociocultural que hace que las personas que han sido infectadas no sean tanto de ir al supermercado, no sean tanto de ir... Es que es una España inimaginable. Han pasado 40 años, pero apenas existían las grandes superficies. No es como ahora. La mayoría de las personas acudían al mercadillo. Y el doctor Muro, al que imaginamos casi como en CSI, con su equipo, con el doctor Granero, con el doctor Granado, con el doctor Sanz, con su pequeño equipo, piensan que lo que se está contando en la televisión no es. Esto no es una legionela, esto no es una gripe, esto es otra cosa. Esto es mayo del 81 en España. Y un grupo de médicos, sin hacer caso a nadie, se ponen, bueno, pues prácticamente mercadillo por mercadillo y empiezan a pensar en las cebolletas, en las lechugas, en los tomates, en el aceite, y empiezan a investigar, a preguntar. No tendrán, primero, datos muy concretos sobre qué alimentos son compartidos. No es fácil. Se dan cuenta de que hay personas que en una misma casa han enfermado, otros no. Es extraño. ¿Quién ha comido y quién no? ¿Quién le gusta esto y quién no? Son fichas, cientos de fichas realizadas por un grupo de médicos que creen que esto es digestivo. El doctor Muro lo dice, cree que es un envenenamiento, una especie de toxicidad. Se manda un guirigay tremendo y los propios políticos dicen, doctor Muro, pero usted está loco, porque el doctor Muro lo cuenta muy fuerte y es el doctor del hospital donde han llegado a los primeros enfermos. Por tanto, tiene una especie de... Sería un poco un doctor Carballo imaginándonos vehemente, con fuerza, con solidez, con aspecto de sabio y que no le gusta lo que están diciendo. En ese momento, ante las peticiones de la propia prensa, como decíamos, el ministro Roff dice que esto es un bichito, es una declaración muy célebre, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que si se cae de la mesa se mata. Una expresión muy curiosa, año 81, con esa sensación de querer consolar, esa sensación de querer, bueno, hacer que la cosa no crezca. Pero lo cierto es que esos primeros días a nivel epidemiológico luego se supieron eran imparables, eran cientos de personas contagiándose de esto. ¿Qué? Por tanto, los políticos, los que mandan, siguen una serie de informes y creen que esto no es nada digestivo, sino que es algo que se propaga por el aire. Evidentemente, el equipo de muro, que enseguida será el outsider, la contracorriente, el exótico doctor que no cree en lo oficial, piensa, y su equipo también, claro, que en ambientes tan cerrados, en bloques, en colmenas de viviendas, en algunos casos, es muy raro, que hay una enfermedad que se, transmita por el aire, y hay estas diferencias en las familias, incluso, en el tercero A, todos están afectados, en el segundo B, nadie, y en el cuarto hay tres muertos. No se entiende muy bien que está ocurriendo. Ya hablamos siempre de un España del 81 con los medios que había. ¿Qué ocurrió después? Doctor Muro declara que, bajo ningún concepto, va a pensar él que eso es una enfermedad como otra cualquiera, que por algún motivo y con indicadores muy diferentes, está cebando en parte de la población como nunca antes. Él cree que es algo fuera de control en un ámbito de los mercadillos. Bien, su propio hijo nos lo ha contado, y esto es una de las cosas que revelo, como, para su sorpresa, el doctor Muro recibe una carta, recibe un comunicado donde es despedido fulminantemente. Un epidemiólogo de primer nivel, un hombre intachable de currículum absolutamente brillante, diáfano, y un hombre que es el que está investigando porque le llegan las primeras víctimas, resulta que es apenas en diez, doce días iniciar esta terrible historia despedido fulminantemente. Yo creo que los medios eran distintos en aquella época, aunque quizá no tanto, y no hay, hay eco, pero bueno, las cosas continúan, es tanto el temor que todo continúa, pero es increíble que el director del hospital del rey sea lanzado fuera de la órbita porque quizá molestaba, y empieza a haber una división, queridos amigos, una división que hasta día de hoy continúa, y por supuesto unos y otros han intentado realizar sus propagandas, sumar acólitos a sus causas, pero os digo que cuarenta años después yo no me lo esperaba, he visto como los dos mundos siguen siendo irreconciliables, se habla mucho de las dos españas, se habla mucho de tantas cosas, hay dos españas también, quizá muchos las conozcáis esta noche, que no se hablan, que no se tratan, que son enemigos, que es con el problema del síndrome tóxico que tuvo muchos cientos y no miles de víctimas en nuestro país, bien, doctor Muro fuera, está tan encorajinado, que no va a dejar de investigar, y seguirá con varios médicos, viajando, de mercadillo en mercadillo, y hará algo a la prensa, que es tremendo, porque él sabía muy bien manejar los medios de comunicación, determinar dónde iban a ser los siguientes focos de infección, y muchas veces acertó, que pensaba el doctor Muro en ese momento, pues ni siquiera pensaba en el aceite, que ya estaba siendo observado, y ahora contaremos por qué, en el hospital del niño Jesús, el doctor Tabuenca, un doctor descubre, en su estudio de personas, que hay unos niños, que tienen esta afección, y que, curiosamente, son niños lactantes, por tanto ya, la restricción de la comida, parece que a uno de estos niños, le han hecho una papillita, con aceite, que aceite, y según cuenta la historia, el doctor Tabuenca, es el primero, al parecer, que descubre, que un aceite, es lo único, que puede vertebrar, un montón de casos, todos de una forma u otra, han comido ese aceite, se sigue la pista del aceite, y se encuentran, con unos bidones, de un color más oscuro, un olor, a veces, nauseabundo, pero que se vendía, como aceite de oliva, y la distribución, de ese aceite, realmente, era muy parecida, a la que estaba ya, buscando el doctor Muro, pero el doctor Muro, se da cuenta, de que hay personas, que en una misma casa, y esto es una bomba, han consumido el aceite, y otros no, incluso hay personas, que no gustan de comer, por determinados problemas de salud, ciertos alimentos, y entonces, no han podido ser contaminados, con ese aceite, y sin embargo, la enfermedad está, hay personas, que nosotros hemos entrevistado, que eran doctores, que han tenido víctimas, en su familia, que ellos consumían el aceite, que esto es al revés, y que estaban bien, ese aceite tóxico, sobre el que ya se empieza, a poner el foco, resulta que estaba, en muchas casas, las personas, lo consumían, incluso había personas, que iban al hospital, nadie sabía, qué pasaba, en esos días, la humilde familia, que compraba esas garrafas, seguía, rehogando todo, con aceite, y no había ningún afectado más, por tanto, el doctor Muro, y su equipo, que se convirtieron, en muy molestos, decían, bueno, el aceite, que se está hablando de esto, cómo puede ser, si la familia, ha seguido comiendo aceite, impregnando todo, con aceite, y no se contamina, parece claro, de hoy amigos, que, que había un aceite, tóxico seguro, una especie, de mundo, trileril, y de trampas, con el aceite, pero por lo menos, para estos médicos, no quedó muy claro, no quedó muy claro, y quisieron seguir investigando, investigando, el doctor Muro, acabó convencido, es una historia increíble, después de haber sido, digamos, relegado, a la nada, desde su puesto, de dirección adjunta, estaba convencido, de que eran, unos tomates, los protagonistas, epidemiológicos, de esta historia, y aquí empieza, lo grave, porque, él, se mete, junto con, no pocos médicos, y especialistas, en una especie de cruzada, diciendo, que esto ha sido, una especie de, pesticida, es decir, teoría, unos órganos, fosforados, que son algo, muy polémico, porque te sirven, para fertilizar el campo, y depende, como los usos, te sirven, para hacer bombas, en el ámbito militar, son muy conocidos, evidentemente, también, habían sido, digamos, puestos, en contacto, con, ciertos productos, hortícolas, y, por mal uso, por lo que fuese, una serie de partidas, de estos vegetales, contaminados, con la, sustancia de la muerte, habían viajado, y quizá en una familia, el que había tomado tomates, sí que, era afectado, por el síndrome tóxico, que además, eran unos espasmos tremendos, las imágenes, las fotografías, dieron la vuelta al mundo, tienen cierta similitud, parece un Chernóbil, mucha gente las confunde, creen que son de Chernóbil, y son de España, son de la Alcarria, son de Soria, son de Albacete, son de Salamanca, son de muchos pueblos cercanos, sobre todo, también de León, del epicentro, de la almendra central, en España. Eso ocurrió, eso no es ninguna ficción. Curiosamente, esa teoría de los tomates, ya produjo, hasta disturbios, hubo programas, por ejemplo, en La Clave, donde los que estaban a favor, del órgano fosforado, vamos a llamarlo, pesticida, fuera de control, y los que estaban seguros, de que era el aceite, poco menos, que se dieron de palos, hasta este nivel llegó, y al mismo tiempo, el reloj se oía contando, niños, jóvenes, ancianos, todos, muchos, cayendo, muy enfermos, hoy me estarán viendo muchos, amigos, que están dentro de, de las sociedades, de defensa de los derechos, de los afectados, de síndrome, tóxico, y, hemos podido hablar con muchos de ellos, y es increíble, hay gente, hay personas, con 10 años, que desde ese momento, el aceite o no, quedaron en silla de ruedas, postrados, con deformidades, con, con el sistema nervioso, descuajeringado, con dolores increíbles, cientos y cientos de personas, a 10 de las víctimas, se cuentan, hay diferentes baremos, entre 800 y 1500, no es fácil, eso lo sabemos ahora, no es fácil, el tema, el cambalacheo, por desgracia con los muertos, entre 800 y 1500 víctimas, esto era un escándalo, es más, más víctimas, que en el terrorismo, esto era un escándalo, que solamente el COVID, lo ha minimizado, nosotros, cuando estábamos haciendo, todo este documental, nos pilla todo lo del COVID, y yo creo que, tanto Sergio, como, como Cristian, como yo, que somos los que estamos, más metidos en el tema, revisando todo, decimos, no nos lo podemos creer, o sea, que venga ahora, otro síndrome, no nos lo podemos creer, cuando estamos trabajando, en el síndrome, un síndrome, que yo me abstuve, muchas veces, de meterme en él, porque, tenía connotaciones, muy espinosas siempre, y que no se pasan, que creía el doctor Muro, creía que, evidentemente, la industria del pesticida, pero esto es mucho antes, que los chemtrails, que las teorías de conspiración, aquí tenemos el problema, de siempre, que es muy fácil, hablar de teorías de conspiración, pero de esto, se habla poco, esto pasó en España, y los muertos son reales, reales, chemtrails, muy difusos, las cosas que pasan lejos, bueno, pasan lejos, los grupos de poder, las sociedades secretas, todo esto está muy bien, pero aquí estaba muriendo la gente, en Torrejón, en Alcalá, en Aluche, aquí al lado, estaban cayendo, cayendo por una cosa, que nadie sabía lo que era, y todavía el gobierno, mantenía que era, vía aérea, ahora había una división, entre vía aérea, y aceite, bien, pero el aceite, había que recolectarlo, había que analizarlo, y es cuando llega, el siguiente misterio, lo gordo de esta historia, es que es verdad, que la historia, nunca mejor dicho, de los propios pesticidas, y la agricultura, es otra historia negra, eh, se los voy a contar, una escena, que tiene que ver con el juicio, del pacto de silencio, que dicen algunos, o del síndrome tóxico, les contaré por qué, de esta palabra, casi diez años después, se hace el macrojuicio, en la casa de campo, hubo algunas entrevistas, muy interesantes, y otros personajes, perdidos en la bruma, uno de ellos, era un personaje, que iba en un, Singamil, atravesando el puente, un puente en Tortosa, y de pronto, el coche, unos años antes, del 81 incluso, en los 70, se pega un porrazo tremendo, contra el partir del puente, acuden dos, miembros de la mermérita, que está pasando, se ha matado, el hombre no se ha matado, pero el hombre, tiene los ojos rojos, y está, dentro de una especie de, de tolvanera, de polvo, que se ha instalado, dentro del vehículo, lo sacan, a dunas penas, y casi con miedo, de que eso vaya a estallar, miran detrás, y, se fijan, en que hay, el hombre no, balbucea prácticamente, está sin sentido, se fijan, en varios, latas, o botes, o productos, que tienen que ver, con pruebas de pesticidas, en la agricultura española, las pruebas de pesticidas, sin ningún control, muchas veces, para ver si un producto funcionaba, era mejor que otro, con la connivencia, muchas veces, de los agricultores, que decían, vamos a probar esto, lo otro, te pago tanto, te doy tanto, hay que decirlo, por lo que hemos sabido, en ocasiones, con las partidas probadas, como cobayas vegetales, llegando también, al ser humano, o no, no eliminándose, seguramente, en Europa, había un control, esto es saber, pero seguramente, las grandes compañías europeas, tenían un control, en España, y sobre todo, en los inicios, era delicado, estamos hablando, del surgimiento, un poco de la industria, de los pesticidas, quedó muy atrás, el DDT y demás, de otra generación, para intentar, dar otra vida al campo, para sacar, en vez de una cosecha, dos, en fin, pero eso tuvo su, alguien duda, sus pruebas y errores, estamos en esa época, esa escena, del sin camil, en un pueblo, de Cataluña, a mí se me ha quedado, no, porque esos cuerdos civiles, ni sabían lo que era eso, pero ya en España, se estaba comerciando, con esos productos, probándose, bien, para el doctor Muro, y su equipo, los outsiders, se trata de esto, una partida, además, muy concreta, y que tuvo que ver, con la zona, sureste de España, Murcia, Almería, una partida, de estos tomates, que habían sido recogidos, por las prisas, por querer facturar más, por esa economía, que cambia, y en un año muy convulso, como el 81, acabamos de pasar un golpe de estado, y esa industria, que cambia, y esa agricultura, que cambia, esos proveedores, que cambian, intermediarios, que cambian, negocio, que cambia, y con la rapidez, esos tomates, con ese pesticida, que todavía, no ha sido eliminado, de la planta, o del fruto, pues resulta, que ha generado ese efecto, pero ahora, una tercera vía, increíble, donde tuvo mucho que ver, José Oneto, recientemente fallecido, un periodista, de los clásicos españoles, no, ellos, diario 16, se fijan, en un punto, es muy curioso, observar la prensa, aquí tengo, algunos libros, el libro negro, de la colza, el mítico, de César de Navasquez, el aceite maldito, aquí tengo, síndrome tóxico, reto a la medicina, del profesor Rayo, y aquí tengo, un clásico, el último, en cronología, hay muchísimos más libros, pero un clásico, cuyo título, para algunos, dio muchos problemas, su autor, fallecido, prematuramente, y un gran periodista, de investigación, Andrés Faber-Kaiser, Pacto de silencio, bien, por cierto, con esas, líneas, de aceite, en un lateral, y un signo, como que, de peligro, absolutamente, un libro, que le costó mucho, sacar, tanto como nosotros, el documental, evidentemente, la teoría, de diario 16, encabezada por diario 16, y por otros medios, significaba, además, la ruptura, podríamos hacer, un paralelismo, con ahora, o es imposible, los medios, no creyeron, al gobierno, cada periódico, tenía su teoría, e investigaban, y había, un espadachinaje brutal, eso de todos, diciendo algo, riéndose del aceite, o pasando, no, eso no pasó, viendo las crónicas, y os aseguro, que nos hemos chupado, casi todas las crónicas, de cambio 16, diario 16, el ya, el país, ABC, todos los periódicos, que había, y nos damos cuenta, de, como los periodistas, por principio, no creían al poder, por principio, no creían al poder, que decía Oneto, pues pusieron, su mirada, en ese lugar, en el lugar foco, en el inicio, en el Wuhan, de esta historia, se dieron cuenta, de que la barrera, de la calle Campiña, era prácticamente, próxima, en línea recta, a la base, claro, a la imponente base, desde el año 52, en Torrejón de Ardoz, y preguntan, en la base, y hay algunas portadas míticas, yo no sé aquí, hay personas que piensan, que no tienen ni pies, ni cabeza, no dejan informar, sobre la base, y en vez de haber un secretismo, el silencio, por parte de los norteamericanos, generará también, toda una serie de personas, que piensen, que como en el año 81, ya había experimentos, con órganos forforados, a nivel militar mundial, se empleaban, en la guerra, pero había también, ese oscurantismo, de los tratados, las firmas, los países, que decían que sí, los que no, y como hubo, varios miembros, y soldados, afectados, 10 y 16, piensa, que esta peste, del año 81, este síndrome tóxico, esta neumonía típica, parte de Torrejón de Ardoz, pero no de la población, sino de la base, y creen que evidentemente, los norteamericanos, tienen que ver, que estaban experimentando con cosas, y que, pero esto, costó caro también, a estas publicaciones, que tuvieron muchos problemas, que no estoy afirmando nada, simplemente, lo que se publica, y podéis ver, en la menoteca es fácil, hubo toda una batalla, por parte de 10 y 16, que pensaban, que el secreto, de esta historia, estaba en Torrejón, tengo que decir, y esto es muy claro, que, los médicos, del equipo de muro, con los que yo he podido hablar, a lo largo del tiempo, y son varios, descartaban esta hipótesis, creían que era, una ira de pinza periodística, es decir, pesticidas sí, pero no, de secretos, norteamericanos, sino de empresas, que las lanzan, y están probando, en España hace años, y hay un descontrol, y se han pasado, y que va a ocurrir, que son empresas, tan fuertes, que, todo va a llegar, a un pacto, de silencio, quien puede ser culpable, teoría, decimos, de los alternativos, pues un grupo de aceiteros, más o menos, acostumbrados, a algunas trampas, y que van a, bueno, pagar, todo este desaguisado, pero los muertos seguían, continuaban, era increíble, lo que estaba pasando, el aceite, de colza, se convierte, en un peligro, pero es verdad, que hay un rebrote, la gente tiene miedo, al aceite, de oliva, al de girasol, a cualquier aceite, con marca, sin marca, hubo personas, que dijeron, que con algunas marcas, también se habían contaminado, y entonces, que hace el gobierno, llega a un nivel de pánico, semejante, al que hemos vivido, o quizá mayor, porque, la información, en aquel tiempo, una portada de ABC, una portada del país, una portada de ya, o de cambio 16, el impacto, era global, o sea, no había otras vías, no había internet, no había otra manera, el impacto, era global, es impresionante, unas colas, para qué, bueno, pues al gobierno, se le ocurre, en aquel momento, también, podemos hacer paralelismo, será, un lío impresionante, bregar con esto, porque yo creo, que no sabían, qué pasaba, y lo que se les ocurre, es, canjear el aceite tóxico, el aceite de la muerte, ese aceite, industrial, derivado, a, digamos, el uso doméstico, o el consumo humano, y donde nunca, se pusieron de acuerdo, exportadores e importadores, no, al final, esto surge, en un oscuro despacho, con un cheque, te vendo esto, y compro esto, pero te he vendido, producto, que es para, engrasar cojinetes, de máquinas, no, pero, yo te he comprado, sabiendo, que era para consumo humano, así quedó, por resumirlo, miles de personas, en esas poblaciones, sobre todo, próximas a Madrid, iban con sus garrafas, de 5 litros, a cambiarlas, por aceite puro de oliva, fue el canje, y hubo también, por desgracia, la picaresca, estamos viendo, como muchas veces, el ser humano, a pesar de que hay una enfermedad terrible, a pesar de que hay un momento, tremendo para la especie, pues intentan sacar algún provecho, hubo un montón de personas, que llenaban con aceite de coche, y con gasolina, y con otros productos, cerraban, y cambiaban por aceite, para luego revenderlo, evidentemente, el análisis del aceite, ya con los medios, de 1981, nos darán suficiente margen, para saber qué pasó, yo os invito a que vayáis, a la página de la tantraída llevada, vamos por ejemplo, y veáis, o en cualquier otra página, incluso enciclopédica, de las enfermedades, el síndrome tóxico, de 1981, el síndrome, para nosotros, es un caso único, en la historia, ni se dio antes, ni se ha repetido, es verdad, que ha habido casos, de intoxicaciones con aceite, ha habido casos, con productos, que daban, no iguales, pero algunas sintomatologías, pero nada parecido, pero claro, aquí teníamos, todo un país, aproximadamente, ya 750 muertos, al acabar el año, es una barbaridad, ahora, las cifras, no suenan cortas, por lo que ha pasado, pero esto era una barbaridad, y, en diferentes centros, en Majada Onda, en Sevilla, se analiza este aceite, bien, no se ha encontrado el tóxico, no se encontró el tóxico, no se encontró el tóxico, concreto, generador, de esas cosas, en el cuerpo humano, ni en el 81, ni en el 91, ni en el 2001, ni en el 2011, ni en el 2020, o sea, día de hoy, si investigamos, el agente concreto, que ha provocado, la mayor tragedia, a nivel de alimentación, en nuestro país, pues, no ha sido determinado, no se ha encontrado, y esto es curioso, y esto es significativo, y a esto se agarran, muchos de las teorías alternativas, que evidentemente, como teorías alternativas, fueron escalando, peldaños, hasta cosas, que eran un poco incomprensibles, no, hay quien siguió pensando, en los norteamericanos, y experimentos secretos, hay quien pensó, en una cuestión, que venía, de Torrejón, pero con productos soviéticos, requisados, en cierta operación, y que fuera de control, contaminaron, no solo a parte de la tropa, sino a zona, de Torrejón de Ardoz, hay quien piensa, en simplemente, personas sin escrúpulos, que sabían muy bien, lo que hacían, pero claro, el doctor Frontella, por ejemplo, el famoso doctor Frontella, es uno de los primeros, que examina el aceite, y que está trabajando, con ratones, para ver, qué pasa, en su cuerpo, el aceite maldito, suministrado, a estos roedores, no les produce nada, es más, se engordan, en ese momento, ya hay una serie de aceiteros, unos cuantos, aquí vemos sus caras, de diferentes puntos de España, refinerías, químicos, exportadores, importadores, que evidentemente, serán condenados, para muchos, con poco tiempo, si habían causado todo esto, pero algunos de ellos, como Salomó, decían que querían tomar el aceite, o alabar, estaban dispuestos delante de la gente, a tomarse el aceite, es verdad, que creo que no se lo tomaron, no se lo tomaron, pero, muchos de ellos, estaban convencidos, esto es como, otros grandes casos españoles, la división es total, de que había una gran conspiración, de que pagaban ellos, porque había una trama, mucho más grande, oculta, y contra ellos, no se podía ir, bien fuera, ni más ni menos, que otra superpotencia, o bien fuese, los que manejan, el asunto de los pesticidas, y pagaron, los aceiteros, pero el aceite era tóxico, por tanto, ese aceite, era malo, por tanto, ese aceite podía envenenar, bueno, doctor Frontella, cuando esté investigando, dice que no hay ningún argumento, para pensar que ese aceite, es tóxico, para el ser humano, es más, hubo algunos laboratorios, de dos investigadores catalanes, con muy concretos, y muy conocidos, que le robaron el laboratorio, le robaron los monos, y al doctor Frontella también, en ese proceso, de probarlo en otras especies, quiero leeros, precisamente, en internet, si ha tenido algo, de recorrido, pacto de silencio, ha sido porque, entra mucho, en consonancia, con la idea de, periodista outsider, periodista tipo muro, pero, en comunicador, que quiere saber la verdad, pacto de silencio, y Andrés Faber Kaiser, que era un hombre, que también tocó varios misterios, y que era un estilo denso, como el propio aceite, pero lleno de datos, lleno de, de claves, nos decía, empezaba su libro, año 88, en plena época del juicio, por esto, no hayamos, perdón, ningún indicio, que señalara, que el aceite, fuese el causante, del síndrome tóxico, además, muchos otros laboratorios, de Europa, han intentado hallar, alguna sustancia tóxica, en estos aceites, y tampoco tuvieron éxito alguno, quien lo dice, la doctora René Kimbrough, del CDC, CDC, no suena, CDC, Wuhan, sí, sí, claro, el Center for Disease Control, curioso, ¿no? Atlanta, Estados Unidos, ante la televisión alemana, en febrero del 85, bien, yo me pregunto, ¿por qué hablan estos? Ah, se me olvidaba, todas las encuestas, que hicieron el doctor Muro, Juan Raúl Sanz, todo ese material inicial, sobre los mercadillos, todo ese material epidemiológico, curiosamente, acabó en el CDC de Atlanta, es algo que, que también está ahí, Es curioso, todo ese material, y muchas de las muestras, terminaron, no en España, sino en el CDC de Atlanta, la búsqueda, de agentes tóxicos, en este aceite, ha sido en gran parte, vana, informe de la OMS, curioso, del 21 al 25, de marzo del 83, un comité científico, de la OMS, en Madrid, en junio del 84, dice lo siguiente, se han examinado, diversos aceites, supuestamente relacionados, con casos, para determinar su toxicidad, en una diversidad, de modelos animales, y distintos laboratorios, las pruebas realizadas, en laboratorio, fuera de España, no han mostrado, toxicidad, alguna, y Frank Cordell, que es el jefe, de la división epidemiológica, y toxicológica, de la Food and Drug Administration, norteamericana, en carta, al doctor Eduardo Sanz, en noviembre del 82, en ese plan nacional, del síndrome tóxico, decía lo siguiente, lamentablemente, hemos sido incapaces, de identificar, sustancia alguna, en las muestras de aceite, que han sido analizadas, hasta el momento, dicho lo cual, tenemos una enfermedad, que al principio, fue considerada, aérea, una gripe, una neumonía típica, o un aceite, y que había otras teorías, que no se ha vuelto ahora, en el mundo, ni antes ni después, con estas características, es una enfermedad, que está todavía, a falta del patógeno, a día de hoy, no sabemos, qué elemento concreto, causaba esa especie, de parálisis, de encogimiento, de los miembros, de las extremidades, destrozos, de todo tipo, a nivel neurológico, pulmonar, cientos y cientos, de muertos, más de 1500, para algunas estadísticas, y no sabemos, cuál es el patógeno, esto suena, un poco increíble, ¿no? Bueno, pues no lo sabemos, y alguno puede decir, bueno, el aceite, tenía anilinas y anilidas, estaba tan malo, esa, esa especie de, de cosa, que era, para industria, refinada, para intentar pasarla, que es curioso esto también, ¿no? ¿Quién iba a caer en eso? Pero bueno, puede ser, yo no digo que no, es más, seguramente, el aceite tóxico, tuvo que generar, una serie de, de problemas tremendos, pero, fue lo mismo, fue la epidemia, ¿por qué hay familiares, y personas, que no tomaron aceite, y que estuvieron enfermas? ¿Por qué hay personas, que tomaron aceite, y no estuvieron enfermas? Tiene que ver esto, con el organismo humano, y como un organismo, lo hemos aprendido ahora, difiere su comportamiento, respecto a, a, un mismo, patógeno, bueno, Farkaiser, tenía muy claro, que era ese pacto de silencio, yo desde luego, no lo tengo tan claro, pacto de silencio, quizás, quizás sí, en el sentido de que, hubo, una especie de, entente cordial, eh, se, dieron importantes, identizaciones, y evidentemente, según dicen siempre, no son mis palabras, eh, los médicos de aquella comisión, un poco a contracorriente, es que, si no decías, que habías tomado el aceite, no entrabas, en ese ámbito, si decías cualquier otra cosa, no, y para ellos, eso fue, una auténtica farsa, a mí lo que me ha sorprendido, es saber que estos médicos, los que viven, los que están ahí, siguen manteniendo, ninguno se ha cambiado de bando, y siguen creyendo, que esto fue, eso, un pacto de silencio, Faber Kaiser, murió, unos años después, y en el mundillo mío, del misterio, que también pertenezco, evidentemente, por los temas que me gustan, pues, siempre se creyó, que Faber Kaiser, pagó muy caro, este libro en concreto, yo también tengo, mis dudas, dice Faber Kaiser, en la contraportada, la ciencia, a los tres meses, ya se sabía, que no podía ser, el aceite de colza, a los ocho meses, ya se sabía, cómo curar afectados, el poder acusa, y encarcela, industriales del aceite de colza, y oculta, a más de 25 mil enfermos, la posibilidad de su curación, hombre, lo de cómo curar, es muy largo de contar, pero es verdad, que algunas personas, del ámbito militar, como Sánchez Monge, dijeron, que con tratamientos propios, de los, anti órgano fosforados, es decir, tratamientos militares, para personas, que han sido sometidas, a pesticidas, en la forma que sea, en guerra bacteriológica, en lo que sea, estaban dando buenos resultados, yo también os digo, que metidos en ese ámbito, aquí claro, no está nada, aquí lo interesante, es decir, bueno sí, tenía razón estos, era la base americana, tenía razón estos, eran los pesticidas, tenían razón, los del aceite, a nivel oficial, y os digo, que la sensación, es la misma, hemos pasado meses, pasando y repasando, informaciones, al detalle, Cristian Llorente, y yo creo, que nos hemos dado una paliza, sin precedentes, de revisión, y nos viene de repente, el, el COVID, el momento en que, Faber-Kaiser, hacía el libro, 650 muertos, y 25.000 afectados, a partir de esa peste, de la primavera de 1981, bien, pues yo os digo, podéis creerme o no, que cuando te metes a fondo, en cada ámbito, o las diferentes teorías, todas tienen, cosas que encajan, y todas tienen cosas, que no encajan, y es así, quizá por eso, el documental que hemos hecho, es muy incómodo, hemos visto a muchos afectados, y algunos, es impresionante, uno de ellos, en Salamanca, si no me equivoco, decía a nuestras cámaras, algo así como, a mí no me rompieron la infancia, me rompieron la vida entera, con 10 años jugaba al fútbol, y al día siguiente estaba, en una silla de ruedas, y le decían que, que iba a morir, las imágenes, han quedado para toda la historia, pero es una historia, un poco ocultada, un poco, un poco aireada, un poco, ensombrecida, a lo largo del tiempo, he comprobado, personalmente, como muchas personas, les daba miedo hablar de esto, había doctores, de un lado o de otro, que ahora tenían clínicas, tenían, digamos, una industria, más floreciente, o tenían compañías, que vendían X, me decía, Níker, por favor, ni me menciones, en este trabajo, pero si usted hizo estos informes, y usted, ni me menciones, al mismo tiempo, hemos hablado con jueces, y con personas, de una valentía brutal, que aseguran, que no fue lo que se contó, y lo siguen diciendo, sin problema, por tanto el tabú, hombre, pues les hubieran quitado de medio también, no, si hay un tabú tan importante, que mata, al que habla, un poco menos de esto, pues les hubieran quitado del medio, y esas personas están ahí, y son públicas, el propio Neto, hizo titulares, tremendos, sobre el tema de la base americana, y sobre los pesticidas, y continuó su profesión periodística, problemas, seguro, pero continuó, las sensaciones, que el poder, se comportó de una forma, desde el principio, que los medios, estuvieron batalladores, algunos, se cambiaron de bando, o no, pero había un guirigay, de no creer al poder, en general, y entre los propios médicos, esa división, queridos amigos, continúa hoy, irreconciliable, personas que fueron amigas, compañeras, del mismo hospital, y que dijeron, cómo estás tú con la oficial, cómo estás tú con nuestra oficial, a día de hoy, esa enfermedad, que mató a muchos compatriotas, y muchos niños, por cierto, a día de hoy, esa enfermedad, que empezó con un niño, en Torrejón, que quería ver los payasos, en la calle Campiña, a día de hoy, repito, no sabemos, qué causó, químicamente, esas muertes, por tanto, cómo no va a haber, sombras de sospecha, bueno, a todo esto os diré, que yo, de una vez por todas, y teniendo aquí, un montón de documentación, y por supuesto, dando voz, a todo el mundo, yo creo que tiene que tenerla, y sin tener una teoría, preestablecida, porque yo creo que el aceite tóxico existía, y si el aceite tóxico existe, ya sea un primer paso, para pensar que ahí ocurría algo, y que una gran cantidad de personas, consumieron ese aceite, y enfermaron, pero claro, porque otros no, y sobre todo, la sensación de que, como con los medios de hoy, es posible, que muchos médicos sigan con miedo, que muchos profesionales, que yo lo he visto en el 2020, no quieran hablar, con un aspecto de terror, a no verse mezclados en esta historia, y como es posible incluso, que muchos afectados, quieran hablar libremente, como han hecho, y otros, no quieren hablar, si no se habla de queso era el aceite, si les hablas de las teorías del doctor Muro, que murió, sin ser reconocido todo su trabajo, evidentemente, si hablas de las teorías de aquellos, que pensaban que era, un órgano fosforado, algo fuera de control, un experimento en el fondo, con el campo fuera de control, pues, no quieren saber nada, ya lo digamos, aquellos que piensan, que tuvo que ver, un origen militar, o de guerra bacteriológica, es muy curioso, porque, un compañero de Faber-Kaiser, Alejandro Viñati, el último artículo, que hizo en la revista, Mundo Desconocido, Protocolo para una muerte envasada, tenía que ver un poco, con estas cuestiones, falleció un poco después, bueno, 40 años, son mucho, o no son nada, ¿qué opináis? Si hubiéramos sido periodistas, en el año 81, con 8 años, teníamos en ese momento 8 años, pero si hubiéramos sido periodistas, ¿dónde hubiéramos estado? ¿Quién nos hubieran dicho? ¿Sería paralelo a lo que hemos vivido ahora? ¿Qué creéis? ¿Qué posición hubiese tomado yo? Desde luego, lo de investigar, eso lo aseguro, a día de hoy, esta herida no está cerrada, a día de hoy, esta herida es muy singular, es verdad, que hay un elemento fundamental, cuando aquellas partidas de aceite se retiraron, la enfermedad terminó, pero no se explica la cantidad, miles de personas, que durante mucho tiempo, siguieron consumiendo el aceite, y jamás se enfermaron, eran los tomates, era el aceite, era el pesticida, era otro tipo de experimento, bueno, simplemente, sin yo saber la verdad, te voy a dejarlo muy claro, aquí tenemos una historia, que es eso, una especie de socavón, en nuestra cronología, como patria, como pueblo, como nación, y cuando uno indaga, se da cuenta de que esas oscuridades y brumas, están ahí en casi todo lo importante, y cuando nosotros, ahora que existen las plataformas, y que tenemos una productora, yo no puedo ponerlo aquí, evidentemente, pero quizá un día lo haga, si no hay más remedio, y esto no sale, hicimos un trailer espectacular, hemos consultado, más de 30.000 documentos, cientos de horas de entrevistas, más de 100 entrevistados, y cuando yo vi viendo, que las plataformas no se atreven, no es, porque sea un mal trabajo, a nivel profesional, no es, porque, esté mal realizado, a mí me extraña mucho, ahora que estamos con el revival de, saber cosas de nuestra historia, digo yo, qué raro, que no quieran saber, qué pasó con el síndrome, desde los perros abandonados, a los pájaros, que eran sacrificados, desde el miedo en las barriadas, hasta el miedo a acudir a ciertos puntos de España, la trama del aceite, la trama que empieza a desplegarse, el médico investigando a contracorriente, amenazas, despidos, golpes, balizas en ocasiones, e incluso algunos crímenes, dentro de esta historia, porque hubo algún crimen a la sombra, del síndrome de Colza, aunque eso es otra historia, compleja y diferente, evidentemente estamos ante uno, de los grandes tabúes españoles, o no, y yo con esa ingenuidad que me caracteriza, digo bueno, 2019, mes de junio, vamos a ponernos amigo Cristian, vamos a ponernos Sergio, luego entrará más gente del equipo, pero vamos a empezar a cribar, a cribar, y cribar es ponerte a revisar todo, y empezar a entrevistar a un montón de personas, y empezar a tener una especie de estructura, bueno, esto va a interesar, porque nos tiene que interesar nuestra historia, pues no, de momento no interesa, yo evidentemente, estoy seguro que nuestra cadena, eh, sacará este documental, pero la idea era, enviarlo, a otro formato, porque es donde se están publicando ahora los documentales, vosotros lo sabéis, y donde hay un recorrido internacional, creo que esto es, debe ser conocido, me he encontrado con muchos problemas, bueno, podemos pensar, que evidentemente no sabemos hacer televisión, que no sabemos tocar un tema, y que no sabemos hacer lo atractivo, que también podría ser, pero créanme, creedme amigos, que yo, más bien he pensado, en todos esos silencios, que mezclando muchas cosas, albardan, o envuelven, trozos de nuestra historia, que son muy importantes, el año 81, fue muy importante, clave, parecía que España, definitivamente, dejaba atrás la transición, llegaba a la democracia, el golpe de estado, había tambaleado todo un poco, en Madrid, empezaba la movida, y enseguida todo el mundo se olvidó, de aquel aceite negro, como la muerte, de aquellas otras posibilidades, y de toda esa gente, que intentando saber la verdad, quedó en el camino, durante años, de aquellas acusaciones tan graves, de aquellas teorías nunca demostradas, y sobre todo, cómo es posible, que 40 años después, no se sepa, cuál es el argumento científico, químico, que sería muy fácil determinar, en esta fórmula concreta, esto fue, lo que entró en las personas, y les fastidió de por vida, incluso los mató, no se ha podido, hay textos aquí, del año 82, 83, que dicen que sin lugar a dudas, un día la ciencia, este desafío es a la ciencia, sabrá, cuál es, el elemento concreto, del aceite, que causó, esta desgracia, han pasado, 38 años, de esos escritos, seguimos, oficialmente, exactamente igual, como no sé, si ese documental, llamado, el síndrome, el que puse hasta la música, saldrá, en alguna ocasión, o no, yo cumplo, con mi obligación, de ciudadano, que es contaros cosas, en el ambiente, en el que estamos, que quizá, os aporten algo, una perspectiva, una sensación, de quizá, llueve sobre mojado, de que evidentemente, cuando pasan cosas, la inmensa mayoría de nosotros, por mucho que queremos investigar, nos quedamos sin saber la verdad, y hay verdades, con muchas, muchas víctimas, a la espalda, no sé si podemos hacer gran cosa, pero lo que no pueden quitarnos, es el deseo de investigar, hay muchas personas, que me llaman, disidencia controlada, que, pero a nivel público, yo sigo investigando, e investigo, las cosas, que me parece, que tienen, argumentos, que tienen, ciencia, documentos, profesores, doctores, análisis, aquí hay miles, y miles, que se pegan entre ellos, y se siguen pegando, así que este tema, no es muy comparable, a otros, que se mencionan, síndrome tóxico, gran tabú, espanta a muchos, todavía hoy, y eso no es, una interesante, incógnita, para todos, 40 años o mucho, o no son nada amigos, yo creo que vosotros, merecéis la información, y que a partir de este momento, salga el documental, algún día o no, tengáis algunas claves, que hoy se puede, para indagar por vuestra cuenta, no os creáis todo, no os creáis, hay libros, evidentemente, que hablan de que esto fue, un complot, no basta con el titular, y saber que hay personas, que dijeron que fue un complot, de cierta forma, de ciertas compañías, de ciertos países, de ciertos servicios de inteligencia, no, hay que leer también lo otro, más árido y más denso, nosotros hemos leído todos los libros, tenemos hasta los documentos del juicio, y hay que aprender, a que no todo esté tan claro, nadie tiene la receta así rápida, esto fue esto, pero queremos, hoy en día, que esto sea esto y ya está, y sobre todo, como digo siempre, que se adecue a lo que nosotros pensamos de antemano, sobre la realidad, si nos caen mal los americanos, los americanos culpables, si nos caen mal los rusos, los rusos, si nos caen mal los nuestros, los gobiernos, los de gobierno, si nos caen mal los médicos, queremos ya, algo instantáneo, para creer en ello, inmediatamente, y sin grises, yo lo que sigo aprendiendo, no ahora, sino hace 40 años, es que todo está lleno, de grises, pero en esos grises, tú amigo de la estirpe de los libres, te puedes adentrar si quieres, al final, esa es mi función, ser un link, entre lo que investigo, y vosotros, ese es, nuestro trabajo, desde la estirpe de los libres, para la estirpe de los libres, un fuerte abrazo, para todos, muy buenas noches. Gel, 54, 55, 20, 30, 50, 50, 100, 51, 15. Decía Borges, y decía bien, que de todos los instrumentos creados por el ser humano en sus millones de años ya de existencia, ninguno es tan asombroso como el libro. En un espacio como este, el de la estirpe de los libres, debía de existir un hueco para los libros. Y hablándolo con Iker Jiménez, se nos ocurrió que podríamos abrir una ventana dedicada a estos amigos que estimulan nuestra imaginación, que podríamos llamar la estirpe de los libros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres.